bienvenidos a la casa memorial de la madre teresa de calcuta hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a conocer la casa memorial de la madre teresa de calcuta sin más preámbulo amigos comencemos queridos amigos exactamente la casa memorial de la madre teresa de calcuta se encuentra en esta calle llamada macedonia pero antes de llegar allí voy a hablarles un poco de esta importante señora queridos amigos estoy más que seguro que muchos no saben la naturalidad de esta increíble mujer muchos comentan que era india otros comentan que es albanesa la realidad que nació aquí en escopia exactamente el 26 de agosto de 1910 en oscuro anteriormente parte del imperio otomano actualmente escopio macedonia del norte además de que su nombre original era acné gonga que es igual que significa capullo de flor fue la menor de un matrimonio acomodado perteneciente a la familia albanesa principalmente de kosovo por eso que se dice que era albanesa pero realmente es de aquí de escopio queridos amigos eso es un detalle muy importante que deben de saber por eso se lo estoy comunicando en este momento la santa teresa ayudó a pobres y enfermos de diferentes partes del mundo principalmente se radicó en la india donde fundó la congregación de las misiones de la caridad en calcuta en el año 1950 además de que ganó el premio nobel de la paz el premio de la sonrisa y mucho más esta importante mujer fallece el 5 de septiembre de 1997 a sus 87 años fallece en calcuta la india por una insuficiencia cardíaca queridos amigos ya una vez haber conocido o sea conocido un poco más de la historia de esta increíble señora ya me voy a dirigir hacia la casa memorial para que puedan conocer más de ellos queridos amigos bienvenidos a la casa memorial de la madre teresa de calcuta dedicada a esta increíble mujer humanitaria y católica se comenta que las principales obras comenzaron en el 2008 pero su primera aparición o sea se abrió las puertas el 30 de enero del 2009 este proyecto fue financiado por el gobierno de macedonia y el ministerio de la cultura además el que se abrió sus puertas por el primer ministro nicolá gresky se comenta que las primeras tres semanas de apertura fue visitado por más de 12 mil personas amigos esto es un sitio ideal para turistas si vienes acá a escopias no puedes dejar de visitar la casa memorial de la señora teresa de calcuta amigos en su entrada lo que podemos encontrar este mural donde te pueden vender souvenirs también se encuentra este bonito jardín y podemos saber allí esta increíble escultura que tiene un modelo muy bonito que recuerda la señora santa de calcuta también en el interior del primer nivel podemos encontrar esta estructura que imagino que sea en memoria de la señora allí podemos ver las primeras escaleras que nos va a llevar al segundo lugar también se encuentran una segunda escalera que va a un nivel subterráneo y de este lado amigos podemos encontrar otras escaleras que nos lleva al otro nivel pero desde la parte exterior chicos ya les mostré la parte frontal de la casa natal ahora lo que estamos viendo es la parte trasera se dice que en su interior se encuentran reliquias que fueron trasladadas aquí a escopias con el apoyo de la iglesia católica además de que hay un museo donde se muestran esculturas realistas de la madre teresa de calcuta y su familia chicos voy a intentar entrar pero no les aseguro nada porque no sé si en este momento se encuentra abierto bueno chicos vamos a entrar para poder mostrarles dentro el museo chicos cuando entran lo primero que podemos encontrar es la historia de la madre teresa de calcuta les voy a hablar bajito porque aquí no puedo hacer mucho ruido aquí podemos ver todas las fotografías de su familia aquí vemos de este lado una antigua cama y esta imagen es muy impactante porque tal parece como si estuviera viva la misma señora este museo me ha impactado mucho porque si pueden apreciar nos lleva a otros tiempos de este lado nos lleva unas escaleras hacia el otro nivel pero no está permitido pasar realmente es un museo muy pequeño espero que les haya gustado chicos ya he salido del museo era una sala muy pequeña me hacía idea de que era más grande pero logré pasar para así mostrarles a ustedes en el vídeo y poder ver la imagen y las fotografías chicos les voy a pedir disculpas porque realmente mi voz no se escuchaba cuando estaba explicándole todo sobre las imágenes dentro del museo pero por respeto no quería hablar muy alto fue bueno que pude grabar porque pedí permiso y ellos me dieron la posibilidad de hacer fotografías y poderles mostrar a ustedes el vídeo lo más importante es que pudieron ver las imágenes todas sobre la familia de la señora teresa de calcuta entonces amigos me voy a despedir está haciendo mucho calor en este momento en la ciudad ya prácticamente se acerca la familia de la señora teresa de calcuta el verano espero que esté muy bien recuerda seguirme en mis redes sociales principalmente en instagram que casi siempre estoy por allí además de que puedes activar la campanita para que cada vez que subo un vídeo nuevo seas el primero en verle y además me ayudas mucho si te suscribes a este canal así me vas a apoyar en todo momento ven amigos chao gracias gracias